a la población, no solamente a la población argentina, sino también a la población mundial, a todo el mundo del fútbol y al mundo de la farándula por igual. Estamos hablando del divorcio, o posible divorcio a la luz de los últimos acontecimientos, de los últimos chimentos, de los últimos trascendidos, entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Pero para hablar de eso, para referirse a ese tema, tenemos el móvil. Sí, ¿por qué el móvil? Porque sí, porque queríamos que esta información salga con el móvil. Adelante Carlitos, desde el móvil con la información del divorcio, o posible divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Adelante. Hola Carlitos. Bien, bien, bien. Te estamos escuchando y viendo perfectamente. Bien, a ver, Albertico, contarles que esto que, como vos decías, sí, trascendió en las últimas horas respecto de Wanda y Mauro Icardi. Sí, señor. A ver, a ver, decirles que Wanda le pidió el divorcio a Mauro Icardi, primero trascendió un audio en el que la empresaria le comenta su situación a una empleada. Sí. Y luego de esto, Ángel Debrito contó que corroboró la información y que el divorcio es un hecho, Albertico. Y luego, y luego, por supuesto, Ángel Debrito me lo confirmó a mí. Ah, a vos. A vos te lo confirmó. Ángel Debrito me lo confirmó a mí. Vos tenés contacto con Ángel Debrito. A ver, es decir, entre los dos, entre los dos, Wanda y Mauro hicieron una fortuna mayor a los 60 millones de euros en propiedades. Es decir, eso sin contar dinero en efectivo, automóviles de alta gama, joyas, contratos comerciales u otras obras de arte que pueden, digamos, pueden poseer. A ver, por otra parte, decirles que, a ver, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora de lo que le tocaría a cada uno? Claro, en el divorcio, en la división de bienes. Exactamente. Claro. Ahí está, ahí está. Tenemos que decirles, tenemos que hablar y contarles acerca de esto que se está hablando en todos los portales de noticias. Sí, sí, yo oí mucho. No solo en Chajaría al Día. Es cierto, ahí está. Vos sabés que hoy conversaba con la gente de Chajaría al Día y todos éramos coincidentes acerca de esta situación y que el dinero es muchísimo. Obviamente, el dinero es muchísimo y los distintos valores. A ver, según las fuentes confiables, según fuentes confiables, la cuestión, Albertico, sería más o menos así. A ver, te escuchamos. Carlitos desde el móvil. A ver, estas son las cosas con las que se quedaría Icardi tras el divorcio. Esto es primicia, ¿no es cierto? Esto es primicia del móvil. Es decir, esto es primicia, esto es información que estamos manejando de primera mano nosotros aquí en el multimedio. De fuentes confiables. Es decir, a ver, esto es para Icardi. Sí. Esto lo tenemos acá. Con esta cosa se quedaría Icardi. A ver. Bien. ¿Qué sería? El calefón tachito. Que era para Icardi el calefón tachito. La compu del comedor. También para Icardi. La fuente de pizzas. También, bien. El gatito atrae dinero que compraron en un chino. Ajá, bien. La cocina escorial del quincho. También que se la quedaría para Icardi. Los anteojos de sol del senegalés del fú de la rotonda. Eso se los queda Icardi. Ajá. El libro del mono Fangi y el libro de los albores del federalismo. Bueno, espero que no haya pelea, que no le reclame Wanda por eso. La planchita para el pelo. La planchita para el pelo se la queda Icardi también. El calorito. El calorito. La carlitera. Me parece cosas que para gente con la guita que maneja no son un poco muy... A ver, a ver. El pote de sabor a que usaban de azucarera. Yo no creo que usaron un pote de sabor a azucarera, Mauro. Y del cual se habla de que, a ver, es decir, pasaron muchos, muchos momentos recorriendo o dando la vuelta al perro, como quien le dice, con ese pote de sabor a. Ajá. Las jugueteras o hieleras con forma de flor o corazón. ¿En serio tenían eso en la casa, en la heladera, Wanda? El arbolito de Navidad de Marjuela. ¿De Marjuela? ¿Tenían arbolito de Navidad de Marjuela? Los envases de tortas de grido que dejaron para usar de tupper. Los frascos de mermelada. También los frascos de mermelada se los quedaría más bien. Los broches de colgar la ropa. ¿Qué quieren? ¿Tienen broche de colgar la ropa? La bici verde. Ajá. El chulengo, la estufa de cuarzo que le anda una sola vela. Pero encima tiene una estufa de cuarzo, encima que le cuesta creer que tiene el colaguita que maneja. Hasta ahí entonces comentábamos los valores, los elementos con los que se estaría quedando Mauro y Cardi en la división. Por otra parte, a ver, estas son las cosas con las que se quedaría Wanda Nara. A ver, te escucho. La soga de colgar la ropa en la galería. ¿Pero para qué? Creo que tenga una soga de una así, para que lo pretenda incluso ella. El televisor culón de la pieza. ¿Qué sé? El parlante Bluetooth de Leonel. ¿Tienen un parlante Bluetooth de Leonel? Los imanes de remiserías y rotiserías de la heladera. Ajá. La bolsa grande para guardar otras bolsas. No creo que tuvieran estas cosas con las guitas que manejan ellos. Por otra parte, el ventilador. Sí. Que habrían comprado en Bella Unión cuando era más barato Uruguay. Sí. La remera con lengua de Rolling Stone. Sí. Que usaban de trapo de piso. No, no dudo que tuvieran en su mansión eso, Wanda y Mauro. La linterna de seis elementos. ¿Van a pelear por una linterna? El libro de Gabriela Cardoso. Sí. Y los libros de Hernán Real. Ajá. El mertiolate. ¿El mertiolate? ¿Hay problema por la división que se queda con el mertiolate? El elefante con el billete anudado en la trompa. Los cuadros de Lilian Reichen Weber. Eso se quedaría Wanda. Ajá. El portasaumerio. Sí. Que le habrían comprado a Pestañita. Sí, también. El centro de mesa con las frutas de plástico. Ajá. El arenero de los gatos. Sí. La colección de piedras de playa de Santana. Tiene una colección de piedras de la playa Santana, el Cari y Wandanara. Eso, por un lado, lo que le tocaría a Wanda. Ajá. Bueno, o por lo menos por lo que están peleando los abogados en la edición de bienes. Contarte... ¿Tenés idea de los abogados quiénes son, Carlitos? Bien. Eso, por otra parte, contarte, Albertico, sí, en relación a lo que me preguntás. Ya están designados los abogados para este divorcio. Ah, bien, bien. Que serían Anzil por un lado y Podestá por el otro. Están viajando a Europa, Anzil y Podestá para el... Están viajando, sí, en este momento. Así es. Se concreta lo del divorcio. Así es. Bueno, gracias, Carlitos. Carlitos, desde el móvil con este tema en torno a esta cuestión polémica, ¿no? El divorcio, aparentemente sí, aparentemente no, no sabemos de Wanda y Mauro y Cardi. Bien. Y esta sería la división de bienes. Gracias, Carlitos, ¿eh? Bien, será. Hasta luego. Cuando volvamos con más información. Los especiales.